La manera en que podemos resolver este problema es relativamente sencilla y así, a grandes rasgos, es transformar la cadena en un tipo entero. ¿Esto qué nos indica? Nos indica dos cosas. Primera, que Input siempre devuelve cadenas. Da igual lo que yo le pida o lo que yo le escriba. Aquí he escrito 51 y 2051. Hemos visto, ya lo vimos en su momento, que edad está grabada como cadena. Pero es que si yo le pido año actual, también está grabado como cadena. Entonces, ¿cómo conseguimos que año actual y edad se comporten y se transformen, de hecho, en tipos de datos enteros? Para eso hacemos lo que se llama typecasting o transformación, que básicamente es transformar un dato en otro. Y eso se hace con este operador, int, paréntesis, paréntesis. Y dentro se pone el valor. Entonces, el int del año actual es 2021, sin las comillas. El int de edad será 51.